Estamos preparándonos para el sábado, para la Feria de las Ferias, que va a estar Manos de Mi Pueblo y el resto de los feriantes, Feria Arte y Manos Patagónicas. Vamos a estar también, estamos juntos con Panificador Esquel y Pollo, Alto Pollo. El evento empieza a las 15 horas y más o menos hasta las 20, 30, 21 horas. Bien. Ahí van a poder encontrar todos los regalos que necesiten para las mamás. Y bueno, yo cocino Sintac, así que también van a tener tartas, tortas y todos los productos Sintac para que le puedan hacer llegar a sus mamás. Y también se puede reservar, tienen hasta el sábado, hasta el viernes, digamos, para hacer los pedidos y bueno, se vienen a retirar el sábado acá en la Feria. Acá tenés, este, desde cerámicas, tejidos, plantas, vitrofusión, cosméticos artesanales, naturales, chocolatería y bueno, y después todo lo que es tortas para las mamás. Y también hay cosas hechas en maderas, adornos. Bueno, soy Romina Villaverde y bueno, soy de Feria Arte Esquel, con Cecilia Confalonieri y bueno, vamos a hacer un montón de, es el encuentro de ferias, así que estamos todas las ferias. Está en manos de mi pueblo, Feria Arte, como dijo Antupuyén, manos patagónicas, así que bueno, hay varias fundaciones y que van a estar acá. Vamos a estar completando el sorteo del Día de la Madre, así que, y bueno, hay un montón de emprendedores, hay más de 150 entre todas las ferias, así que va a estar buenísimo. Así que estamos invitando a toda la comunidad, desde las 15 hasta las 20, 30 y seguro, como dice, se va a extender un poquito más. Así que esperamos a todos los turistas y a la gente que es de Esquel y de los alrededores, a que nos acompañe a todas las ferias, porque es un momento súper lindo en donde todos nos unimos, así que para hacer algo hermoso. Sí, sí, con las chicas de Caritas, bueno, siempre estamos teniendo reuniones continuas y cada feria tiene su espacio para feriar con sus emprendedoras, así que está súper bueno y de ahí se hace la unión, así que van a estar en los laterales de la plaza, así que va a estar muy lindo y cada feria tiene su impronta, así que va a estar muy lindo, va a estar muy bueno. Solamente música ambiente, pero bueno, esperamos el acompañamiento de toda la comunidad. Para nosotros, feriantes, los tres grupos, cuatro grupos que vamos a participar, es una oportunidad buenísima, porque podemos dar a conocer lo que hacemos, lo que vendemos y nada, necesitamos del acompañamiento de la gente en estas oportunidades que se nos presentan. Seguro se ha elegido esta fecha justamente, que está allí pegadito al Día de la Madre, y bueno, quería destacar un poco qué oportunidad tan importante es para la ciudad, porque es poner al trabajo en el centro de la ciudad, y cuando se brinda la posibilidad de emprender, también estamos hablando de un ciudadano que es autónomo, que va mucho más allá de lo que el sistema laboral ofrece, y es pararse como ejemplo de cómo salir adelante. Es distinto al bombo, a la protesta, a la queja, es un ciudadano que sabe iniciarse, y desde sus talentos, desde sus habilidades, o sea, quizás lejos del sistema, pero requiere de una autodisciplina, así que bueno, es un modo también de celebración del trabajo. Primero que nada, agradecer a los comerciantes, que muy amablemente nos dejaron sumarnos a su evento, segundo también al municipio, por siempre estar a predisposición nuestra, ya sea para uso del espacio de la plaza y demás, y tercero, bueno, agradecer a los productores que vienen desde Walhaina también a exponer y vender sus productos, y bueno, y por último agradecer a todas las referentes de feria que siempre, siempre están presentes, siempre con el sí, así que, y por último invitar a toda la comunidad que se acerquen el sábado, es compra de calidad, aparte a muy buen precio, así que invitarlos a todos, que va a ser un día de fiesta, de encuentro, y así que nada, invitar a que nos apoyen y acompañen a todos los emprendedores.